Mister, dos preguntas. La primera, ¿cómo ve la botella después del partido de hoy? ¿Medio llena porque el equipo ha sacado casta, ha sabido sobreponerse a lo que hubiera sido muy cruel? ¿O medio vacía porque poniendo todo lo que ha puesto el equipo hoy no se ha conseguido ganar? Y luego por Carlos Soler, le quería preguntar. Usted no lo veía de 8 cuando costaba la plantilla al principio, ahora parece que no hay nadie más, pero le da la sensación de que Carlos le ha convencido hoy y luego cómo valora ese gesto de haber lanzado el penalti en el momento de partido que lo ha hecho. A ver si consigo responderte a todo. A ver, estoy contento con el partido, contento con el esfuerzo que se ha hecho, con un partido que creo que ha estado controlado mientras se ha competido en igualdad numérica, con ventaja en el marcador y sin apenas sufrir ocasiones por parte del rival. Es cierto que luego en inferioridad hemos sufrido un poco más en cuanto a cesión de metros, de terreno y tener que defender más cerca de nuestra portería, pero bueno, tampoco estábamos sufriendo en exceso. Incluso hemos hecho yo creo que dos ocasiones para haber sentenciado el partido, la ocasión de Maxi y la de Toni, que les han caído a los dos un poco a la pierna menos hábil y que ha sido el hecho por el cual no hemos definido igual como deberíamos. Luego, el partido creo que se nos iba en esos dos goles del final y el empatar en el último suspiro, pues bueno, creo que hace, desde mi punto de vista, no es justicia, porque creo que el equipo ha trabajado y el esfuerzo y el juego ha merecido la victoria, pero sí, cuando menos, que no hubiera sido un resultado tan cruel para el esfuerzo y el juego que ha hecho el equipo. Por lo tanto, te puedo decir que soy optimista y que con respecto a la posición de Soler, bueno, no, al principio de temporada no es que no tuviera claro, es que lo que no sabía era con qué jugadores iba a contar, con qué jugadores tenía que hacer el equipo y entonces quería verlos jugar en diferentes posiciones y ver qué necesidades tenía el equipo para realmente colocar a los jugadores donde creo que mejor rinden, pero también dentro de un grupo de jugadores que tengo que valorar las condiciones de todos y las virtudes de todos y al final hay que buscar un conjunto equilibrado y entonces, pues Carlos sabíamos que podía jugar en diferentes posiciones. Creo que lo está haciendo bien, creo que como es lógico con el paso de los partidos, pues se va a sentir en esa posición cada vez mejor porque lo que más necesita son minutos de juego, igual que el resto de jugadores que creo que poco a poco van a más, jugadores como Junos, pues hoy ha sido capaz también de hacer un gol y creo que vamos creciendo. Es cierto que en cuanto a puntos, pues muy despacio, pero confío en que nos pueda venir la recompensa más adelante. Por favor, solo una pregunta, ¿vale? Ahora el compañero de Valencia Radio, José Luis García. José Luis García, de la 99.9 de Valencia Radio en directo. Javi, le quería preguntar por los errores individuales que ha tenido hoy el equipo. Si crees que le ha costado hoy el partido y si crees que un error tan infantil como ha hecho el que ha hecho Correia, que le ha dejado el equipo con 10, se puede hacer en el fútbol actual. Y sobre el mal despeje que ha hecho Jaume, si creo que también le ha costado el partido al equipo. Gracias. Bueno, yo prefiero centrarme en las virtudes y en las cosas buenas. Creo que lógicamente hay errores, igual que en los goles que hemos hecho, el rival habrá cometido algún error. Los goles vienen por errores. Pero, bueno, el tema de las tarjetas, y si queremos entrar en eso, yo creo que el nivel que se ha puesto al comienzo del partido, pues si se hubiera mantenido durante todo el partido para los dos equipos de la misma manera, pues posiblemente habría habido varios expulsados. Por lo tanto, en ese aspecto no estoy contento, ni con la segunda acción de Tití, que creo que lógicamente es evitable, y él también lo sabe. Pero, por otro lado, creo que también era un partido muy dado a muchas situaciones de riesgo, y que con varios jugadores, porque en ese momento creo recordar que ya teníamos los dos centrales con tarjetas, y que teníamos varios jugadores amonestados. Por lo tanto, nos estaba llevando a una situación de mucho riesgo en el partido. Ahora por Plaza Radio, cuando quieras. Hola, Vistre, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Después de un empate como el de hoy, con tantas cosas que han ocurrido sobre el terreno del juego, decía Gaya que se sumaba, que no le importaba poco el no haber ganado, que se sumaba un punto, se suma un punto en lo deportivo, pero en lo anímico, ¿se suma mucho más? Pues sí, pues hombre, desde luego que sí. Yo creo que hoy, en el caso de no haber sumado, hubiera sido difícil de convencer al grupo y a los jugadores de que habíamos hecho muchas cosas bien. Yo creo que ese punto, cuando menos, te da esa pequeña recompensa que te hace ver con otros ojos el partido y que te permite disfrutar un poco de las cosas buenas, que yo creo que, como te he dicho, han sido muchas. Ha sido un partido muy exigente, muchos minutos, más de en torno a 35, con el descuento, treinta y tantos, cerca de cuarenta, en inferioridad, frente a un equipo como el Getafe. Bueno, creo que hemos hecho muchas cosas bien, defensivamente, defendiendo sus centros al área, centros laterales, muy sólidos por dentro. El equipo ha salido bien a la contra, con inferioridad. Creo que hemos hecho salidas con número de efectivos y con calidad en las combinaciones. Bueno, el partido realmente ha sido muy exigente, muy complicado, pero creo que en el comienzo, hasta el momento de la inferioridad y posteriormente, se han hecho muchas cosas bien. Yo creo que hubiera sido terriblemente injusto, ya me parece injusto el no haber ganado, hubiera sido terriblemente injusto el no haber sumado. Ahora, por favor, por CV Radio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar por los cambios, porque con diez, el equipo extenuado, el Getafe, dominando territorialmente, el Valencia luchando un poco contra la adversidad, llamaba la atención un poco que no hubieras refrescado el equipo antes, o que hubieras dado más, o tenías dos jugadores, que al final no han entrado. Si tú lo puedes explicar, te lo agradecería. Gracias. Bueno, pues porque no, lógicamente no lo he creído conveniente. Creo que el equipo estaba haciendo las cosas bien, que tras tocar cosas con el último cambio, porque ya al tener que hacer, después de la expulsión de Correa, el cambio un poco más obligado, que en ese momento veía, que era el sacar a Uros por poner a Dani en el lateral derecho, al quedarnos en inferioridad, ya solo me quedaba una ventana para hacer los cambios restantes. Podía haber hecho tres cambios, pero solo me quedaba una ventana, y en esa ventana la he intentado aguantar hasta lo más que pudiera, porque había varios jugadores con molestias, y uno ya estaba diciéndome que igual no podía desde hace rato, y no quería, le he aguantado en el campo, no quería hacer el cambio tan pronto, porque igual en un momento dado tenía que hacer otro cambio por necesidad. Teníamos a Mangalá calentando para reforzar el área en centros laterales, teníamos en ese caso a Kevin, a Manu, para darnos más velocidad en salidas, pero claro, con Maxi fuera del campo también hubiéramos perdido presencia física a la hora de defender balón parado. Hay una serie de razones por las que lógicamente no se han hecho esos cambios, a pesar de que, como todos, pues creo que el haber metido hombres de refresco, pues igual no se hubiera ayudado, pero yo veía al equipo equilibrado, con Toni en la izquierda, con José, nos ha dado ese equilibrio un poco defensivo cuando íbamos con ventaja en el marcador y nos tocaba defender. Bueno, yo creo que se han tomado las decisiones lógicamente oportunas en el momento que se han tomado. Ahora por el diario, haz Julián, cuando quieras, Julián Burgos. Hola, buenas noches, Fabi. Hola, buenas noches. Una pregunta muy directa, a estas horas de la noche y del día, ya das por perdido a Condovia, ya se ha visto imaginar del jugador en Madrid, pasando el reconocimiento médico con el Atlético. La pregunta es esa, ya das por perdido a Condovia y te quedas con esta plantilla por lo menos hasta el mes de enero. Bueno, pues la verdad no lo sé, sé lo que he visto a través de prensa que ha salido el jugador en Madrid, pero bueno, no lo sé. La última comunicación un poco directa por parte del presidente fue antes del entrenamiento, en el que a la espera también de algunas, por algunos motivos había que esperar, pero ahí sí fue cuando me dijo que sería posible igual el perder a ese jugador, cuando ya sabéis que dos semanas antes me había dicho que era imposible que saliera. Bueno, no sé qué, no lo sé, no sé ni cómo está y bueno, creo que voy a tener los jugadores que tengo y de los que lógicamente me siento muy orgulloso. Ahora por la cadena ser chimo más mano, cuando quieras. Hola, buenas noches, señor García. Hola. Precisamente ayer le preguntaba en la rueda de prensa, en la previa, estaba sucediendo en ese momento y le preguntaba sobre si había recibido alguna llamada en otro sentido distinta a la de hace dos semanas del propio presidente. Por lo que hice, fue una comunicación previa al entrenamiento, sí que la hubo ante las dudas de que pudiera salir o no mientras negociaban. Me gustaría, ahora acaba de hacer una referencia, pero me gustaría que me dijese claramente qué opina de este cambio de postura en apenas dos semanas, sumado a todo lo anterior que usted expresó en una nota de prensa en la agencia EFE. ¿Siente que le ha vuelto a engañar el presidente? Bueno, creo que ya sabes mi opinión porque la he manifestado claramente. cuando se cerró el mercado de fichajes, cuando me preguntasteis por la situación del jugador y os dije que había habido una llamada del presidente para realmente decirme que el jugador no iba a salir exclusivamente para eso. Y a partir de ahí, pues ya me imagino que sobran las palabras. Ya sabéis lo que pienso, pero creo que ni para mí, ni para el equipo, ni para lo que es realmente importante, es bueno en estos momentos hablar de eso. El que tenga que hablar de cómo está la situación, que lo explique y que explique el porqué y que explique en qué situación está. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy para entrenar, tratar de que el equipo juegue mejor y que con todas las dificultades que tenemos, seguir estando como estoy hoy, después de este partido, orgulloso del trabajo que han hecho mis jugadores. Tratar de mejorar el juego, tratar de mejorar los resultados, pero creo que estamos en el camino. Ahora, Carlos Vicente, Nostra Sport. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, vale. Nada, Javi, yo te quería hablar sobre la actitud. Y es que, en comparación con los partidos previos contra el Elche o Villarreal, ¿por qué el Valencia no sale siempre con la misma intensidad en las primeras partes y en los primeros compases del partido? Muchas gracias. Bueno, a ver, hay que, si queremos ser justos, pues hay que poner todo con los condicionantes que tiene, los momentos y que muchas veces uno no sabe el porqué pasan ciertas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy se ha visto al equipo muy intenso desde principio a fin y que se han jugado muchos minutos, como he dicho, en inferioridad y que el equipo ha mantenido la fe hasta el último golpe que nos han dado y que un equipo que está realmente tocado no tiene luego esa capacidad incluso de buscar el empate en inferioridad y de conseguirlo. Por lo tanto, eso habla, creo que muy bien, de la actitud de los jugadores en el día de hoy y que, bueno, si analizamos los anteriores partidos, tengo que también reconocerte que estoy de acuerdo que ha habido momentos y tramos de partidos en los que no se ha mantenido esa intensidad. Partidos son diferentes, los rivales son diferentes, pero sí que me gustaría decir que, o mi opinión, que es que en los últimos partidos, la segunda parte del Elche y la mayoría del partido del día del Villarreal, creo que se compitió bien, que luego hubo detalles que marcaron un penalti, un gol concedido al principio de partido, que marcan un poco el desarrollo. Los últimos goles recuerdas que han sido también tras desvíos, un poco de los defensas, una serie de circunstancias que han condicionado también el desarrollo de los partidos, pero reconociendo esa diferencia de intensidad en algunos partidos, pues bueno, ya sabemos lo que necesitamos. Creo que los jugadores son conscientes de que necesitamos ser intensos de principio a fin y que es el camino. En eso estoy de acuerdo. Vamos acabando. Alex Silvestre, del Chiringuito, cuando quieras. Hola, míster. Hola. ¿Qué tal? Enhorabuena, bueno, enhorabuena por el empate, porque al final estaba a punto de la derrota y al final un empate, pues bueno, estaba siendo bueno. Le quería preguntar por lo que ha dicho sobre Condovia, sobre el futuro. No sé si espera que ya esta sea la última que le haga, digamos, el presidente, porque ya son muchas, ha pasado por muchos momentos del Valencia en tan poco tiempo y no sé si a usted también tiene la sensación de que se le puede acabar la paciencia. Yo ya te he dicho que lo que es importante para mí, para mí lo importante son mis jugadores, es tratar de que el equipo juegue bien, de que en esta situación que estamos la afición pueda disfrutar del equipo y que se sienta en la medida que sea posible lo más orgullosa de este grupo de jugadores, sabiendo de todas, como digo, de todas las dificultades que estamos teniendo este año. No, no quiero entrar a valorar eso, ya sabéis, ya me he manifestado sobre eso, ya sabéis perfectamente. Si no hubiera hablado en otro momento, podría, os diría que ciertas otras cosas, pero ya lo he hecho, ya he hablado, ya he sido claro con la situación, ya sabéis cuál es la situación y después de la situación lo que ha pasado. Ya tenéis muy claros los hechos y ahora vosotros analizad qué ha pasado, quién explica esta situación. Yo creo que no soy el que debe de hablar de estas situaciones, ni el que debe de explicar lo que ha pasado, porque realmente en estos momentos no sé cómo está esa situación. Sé lo que me han dicho, pero bueno, en otros momentos, como hemos hablado, se me han dicho otras cosas y uno ya no tiene la misma fe y la misma credibilidad en las palabras que se le dicen. Ahora por The Guardian, Silo, cuando quieras. Hola, muy buenas, Mr. Quería que nos lleváramos un poco a estos últimos minutos. Con todo lo que ha pasado, con toda la presión que había encima, con todo lo que ha pasado esta semana, más allá del terreno de juego, tenéis un penalti, pues hay mucha discusión, no sé si tardan cinco o seis minutos en dejarle a Soler sacarla. Tú ahí a pie de campo, ¿qué piensas y por qué emociones pasas? Bueno, en ese momento lógicamente al rival le veo muy concentrado en su labor de intentar que se revise, de intentar retrasar, de intentar ir a la última acción de partido. Cada uno intenta hacer su tarea y nosotros, yo en ese momento, estoy tranquilo en la medida de que sé que con ese lanzamiento se va a terminar el partido. No va a haber opciones para mucho más. Entonces, confianza en el jugador. Creo que Carlos tiene un índice de acierto muy alto, que es un muy buen lanzador de balón de penaltis y que, bueno, tenía plena confianza de que podíamos empatar. A partir de ahí, pues ya te digo, tranquilo porque pocas cosas más ya se podían hacer y convencido de que íbamos a conseguir empatar, nada más. Bueno, pues acabamos con Tribuna Deportiva, cuando quieras. Sí, hola, buenas noches, míster. Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva en directo. Bueno, ha hablado mucho de la actitud de los jugadores y en este partido, que ha sido, pues, también se ha visto uno de los mejores en el tema de actitud. Pero parece que con actitud solo no se pueden ganar partidos. Ha perdido mucha calidad la plantilla, se han quedado jugadores y sobre todo son muy jóvenes los que hay. La pregunta que le quiero hacer es si con esta plantilla, con estos jugadores, usted cree que al equipo le da, primero, para poder competir con los puestos de abajo, teniendo el descenso muy cerca, por ser tan joven la plantilla, y segundo, para salir hacia arriba, sobre todo. Gracias. Bueno, vamos a ver, nos lo va a decir la competición. Tenemos un equipo joven, porque las circunstancias son las que son, y ahora estamos viendo, pues, como he dicho antes, crecer poco a poco jugadores. A jugadores como Junus, tiene más minutos, como Correia, tiene más minutos. Bueno, lógicamente van a tener partidos mejores y peores, y aciertos y errores. Tienen que ir aprendiendo y tienen que ir compitiendo, es la única manera de hacerlo. En ese transcurrir de los partidos, pues posiblemente se perderán puntos, y tenemos que trabajar con el objetivo de mejorar los jugadores y de mejorar el equipo, y que los resultados sean esa consecuencia de que vamos haciendo las cosas mejor, como en el día de hoy, que hemos competido un poco mejor, y que nos ha servido para sumar un punto. No es lo que queremos, lógicamente. Nos sabe, tenemos una gran tristeza en el día de hoy, estamos insatisfechos con el punto, pero, bueno, es un reconocimiento, cuando menos al trabajo y al esfuerzo que ha hecho el equipo. Se han perdido muchos jugadores, ya hemos hablado de ello, la importancia de reforzar el equipo cuando era oportuno, no se ha hecho, ahora ya no nos queda otra, ya estamos en el momento de la verdad, de competir y en lo que tenemos que estar centrados. Y creo que nos hace, nos sirve de poca ayuda el estar constantemente lamentándonos de lo que no tenemos o de lo que podía haber sido. Ya nos centramos en lo que tenemos, como digo, orgulloso de los chicos, orgulloso del trabajo que se está haciendo, y a intentar, lógicamente, mejorar el juego y los resultados. ¡Gracias por ver el video!